muy buenas bienvenidos al canal rinconeros y rinconeras el vídeo este va sobre ibai ya no es porque el rincón del peta no es nadie entonces hablar de él no tendría sentido y nada me imagino que muchos de vosotros y vosotras habéis visto la entrevista que ha hecho jordi évole a este streamer ibai vale es conocido también por estas últimas noticias que ha habido de los youtubers que se van a andorra para no declarar el dinero aquí en españa y todo eso y él ha defendido que él está aquí en españa pagando sus impuestos que no se ha ido andorra de no sé qué y una cosa es pagar impuestos aquí en españa y otra cosa es para declarar lo que ganas y pagar en relación a lo que ganas cosa que me parece que según los datos que yo estoy viendo por aquí que esta persona pues no hace vale vamos a vamos a ver el por qué vale esta persona dice en la entrevista que gana un millón de euros al año vale lo vamos a ver por aquí vamos a bajar y bueno pues es lo que digo dice que gana un millón de euros cosa que es totalmente mentira vale dice el joven que gana unos unos 1,3 millones de euros al año ya os digo yo que esta cifra se multiplica bastante vale un millón como tres millones de euros al año defendió pagar en impuestos en españa y no en andorra vale si habrás pago en españa pero ya te digo no estás pagando yo creo lo que te corresponde pagar vamos a ver los datos los datos es que esta persona como estamos viendo aquí en la entrevista vale esta persona dice que tiene 40 mil suscriptores 40 mil suscriptores en tweets vale él dice que se lleva un 70 por ciento de lo que cuesta la suscripción a su canal vale y que se lleva pues tres dólares unos tres euros de cada suscripción vale todo esto es al mes entonces si multiplicamos 40 mil suscriptores por tres euros de cada suscriptor nos dan 120 mil euros 120 mil euros por 12 meses ya 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 pasa el millón de euros ese que dice o el millón 300 mil vale que pasa que es que él no sólo gana esto él os está diciendo que gana un millón de euros con los 40 mil suscriptores estos que tiene pero aparte luego los strings como muchos de vosotros y vosotras sabréis te pueden donar dinero te pueden donar en bits vale que te pueden luego aparte de tu meter dinero metes anuncios en tus en tus directos y depende del público que tenga los espectadores que tengas en tu directo pues tanto te va a generar ese anuncio o sea sé que las cifras ya me suena que es más de un millón de euros un millón de euros un millón 300 mil en lo que ganas con tus 40 mil suscriptores con el dinero los suscriptores pero luego lo que digo dinero de dinero de los anuncios que metes en tus directos el dinero de todas las donaciones que te hacen ese dinero también está en el millón ese de euros vale sin contar que esto es lo que gana con tweets esta persona todos sabemos que todas esta gente influyente stream es gente que se dedica a este mundo no sólo tienen una plataforma se dedican a varias plataformas igual que gana dinero de tweets gana dinero de facebook gana dinero de twitter gana dinero de instagram de tick tock y de todas las redes en las que en las que suba su contenido y sus vídeos entonces un millón de euros y estás declarando sólo y diciendo y pagando impuestos en relación a lo que ganas con tus suscriptores de tweets nos olvidamos de todo esto otro que estoy diciendo donaciones anuncios sin contar luego también otros trabajos otras marcas que se ponen en contacto con estos streamers para que publiciten sus marcas ya sean de bebidas marcas de ropa casas de apuestas o sucursales bancarias como ha dicho que ha rechazado contratos de para promocionar a sucursales bancarias y a casas de apuestas cosa que me parece muy bien habla muy bien sobre él de negarse a ganar dinero publicitando algo con lo que no estás de acuerdo con lo que moralmente no estás de acuerdo pues dice bastante sobre esta persona sobre ivai pero yo digo yo que que yo creo que no está declarando el dinero que realmente gana esta persona no gana un millón de euros un millón trescientos mil al año y gana muchísimo más un millón de euros un millón trescientos mil es sólo lo que gana con los suscriptores ya os estoy diciendo que faltan las donaciones los anuncios los contratos con otras marcas publicitarias lo que ganes con twitter lo que ganes con facebook lo que ganes con instagram lo que ganes con tick tock no me a mí no me cuadran las cuentas vosotros no sé de qué es lo que pensaréis si pensáis como yo pensáis que está pagando todo lo que no sé a ver si él ve el vídeo y me gustaría que pues eso que por lo menos pusiera un comentario ahí defendiéndose diciendo que que gana sólo eso sólo esto entonces todas las demás redes sociales y todo eso no lo tienen monetizado no los contratos con otras marcas no publicitas ninguna marca y te pagan dinero no lo sé no digo que sea una mala persona ni un buen streamer y no porque yo no no sólo seguir otros otros canales bastantes horas me dedico yo jugando aquí en mi canal para que me vean cuatro gatos y generar 50 euros al mes como para estar aquí viendo viendo otros canales la verdad que no lo sé pero vamos está viendo mientras que cenaba esto en la entrevista de jordi évole que con este chico y la verdad que camila las cuentas no me cuadran la verdad que no me cuadran así que nada poned en los comentarios lo que pensáis si estáis de acuerdo con lo que yo digo si pensáis que está pagando y declarando lo que realmente gana esta persona y nada si os ha gustado el vídeo suscribiros darle a like y compartir para que el pet algún día gane también millones como esta gente adiós